Emoticones de aguacate, por favor, porque tengo un cuentazo divino. Ustedes saben que la verdad es, ¿eh? Últimamente el aguacate ha tomado un protagonismo. Oye, qué cosa tan impresionante, sobre todo en las dietas. Ahora todo el mundo quiere andar comiendo aguacate, que me parece fantástico. Pues mi amor, el caso de dieta del cual les voy a hablar, se trata de Fernando Carrillo, papacito divino, delicioso, cosota, rey cacarajo. ¡Ay, sí! ¿Cómo les puede llegar a aparecer? Ustedes saben que él es re-fit, él es súper, hiper, mega fit. Ese hombre no hace sino subir fotos en sus redes sociales, el cuerpón, los abdominales, etcétera, etcétera. Fit y sobreactuado. Un poquito ya pasado de la cuenta, ya más tirando el tema metrosexual, etcétera, pero no importa, de eso no les voy a hablar. Imagínense que Fernando, con su cuerpón, ha empezado un reto, el reto fit. Y el reto consiste en lo siguiente, para ver si te le pega, Frank Solano. Me mandó a decir que, por favor, esperaba tus fotos. Yo. Imagínate que... Tú manda de panes. Es que yo adelgazo. Oye, párame, bola. A partir del primero de julio, los seguidores que se unan al reto tuvieron que empezar a poner fotos de su transformación hasta el primero de octubre. Todos los primeros de cada mes. Todos los primeros de cada mes. ¿Dos meses? Tanto hombres como mujeres. ¿Quieres que te diga el premiocito? A ver si te animas, papita. ¿Cuál es el premio, güerita? Fernando Carrillo. Fer... No, ya le está casado. Ustedes saben que... Mira, déjeme hablar. Marta, ustedes saben que... Espérense. Fer tiene un hotel en Tulum. Sí. Pues resulta que el ganador hombre y la ganadora mujer les va a regalar, por supuesto, cuatro días en su super, hiper, mega hotel en Tulum, mi amor. Todos los gastos pagos. Gracias. Es la playa más linda de México. Uf. Claro. La playa es más bella. Es una espectáculo. Usted con ese cuerpo, mi amor, como un lavadero marcado espectacular. Usted encima del hotel, así en la cama, porque te van a sacar fotos venteadas, mi amor, allá. Franzolano, ahí verás, porque sé medio... Bueno, ya que ustedes están preocupados, Marí Méndez, pero la canasta de panes y de Carlos Vargas, que esa bicicleta de millones que compraste, me la prestes. Porque está igual de como te llegó a la casa. Así es que aquí el único flojo no soy yo. En la caja. En la caja. Todavía está esa bicicleta, y Dios mío. Ay, dejen que yo... Muchachos. El afán es mío. 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 CC por Antarctica Films Argentina